Vosotros con 17 años, ¿qué estabais haciendo? Porque yo personalmente lo único que quería con 17 años era que se llegara el viernes por la tarde para echarme una viciada al FIFA. Pues hay gente que con 17 años ya está pegada internacionalmente y no solo eso, sino que ya está sacando... No sé si es su primer EP, porque no lo he mirado, pero si no es su primer proyecto, es de los primeros. Milo J que acaba de sacar un EP de cuatro canciones está pegando un boom brutal. Yo lo conocí, recordemos, cuando sacó Morning, creo que fue hace un mes y algo, dos meses, no fue hace más, yo creo, de dos meses, yo creo. Lo conocí entonces y me pareció... Bueno, esa canción creo que puede ser mi favorita perfectamente, esa primera que escuché justo, me parece brutal como le mete. O sea, es que es eso, tiene 17 años, 15 años. Y nació el 2008, 2009, 2010, 2012, 2012, 2013, 2014. Unos momentos después... 2020, 2021, 2022. Oye, 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 que no tiene 17, que pensaba que tenía 16 e iba a cumplir los 17, que tiene 15 y va a cumplir los 16, pone, tú que no puedes ser, que tiene 15 tú. Esto es una burrada, eh. Con 15 años el mayor logro que había conseguido yo es que me salieran pelos en los huevos. Y te está hablando con una experiencia con... Te dice cosas como si llevara jugando a este juego de la vida, como si llevara, pues, 80 años, como si hubiera sufrido por amor 80 veces, como si hubiera perdido el trabajo otras 15, como si se hubiera quedado sin casa y se le hubiera muerto la familia, pues otras 14. No tiene sentido. Tiene una personalidad que no... No concibo para un niño que tenga 15, 16 años esa edad, que la mayoría de gente con esa edad, pues está centrada en hacer gilipollas y ya está. Pues este tío, o sea, no solo hace una música que te caja, sino que ya ha conseguido pegarse. O sea, que es lo más difícil, porque tú puedes tener talento, pero no pegarte y este pavo lo ha conseguido. Bueno, espera, a ver. Primero, antes de eso, dale que no te cuesta nada. Un triste like, una triste suscripción para este humilde pobre que no tiene nada. Que el EP va a estar guay, o sea, le des o no, pero si le das, las posibilidades aumentan. Por favor, o sea, no te pido nada más, por favor. Es que encima, mira, o sea, si tienes este pelo, estás destinado a ser grande. Tienes el pelo que es de cazuela y estás obligado. Si tienes un pelo que cualquier persona que veas y sea una persona normal, que no es famosa, andar por la calle con él y digas, este es gilipollas. Si tienes un pelo así, puede ser cantante. Bueno, el EP estaría por aquí. Son eso, cuatro canciones. Al borde, que es la primera. Luego Fla, No mucho y estoy hecho, que tiene videoclip esta última. Sin más dilatación, pues vamos. A 200 metros, gire a la izquierda en calle Nicasio Oroño. Bueno, el flow que tiene increíble, pero qué guapo ha metido ahí la dirección de su casa, yo creo que será, o su barrio, o algo así. Es que, bueno, aparte de lo que está contando es que ahora que se ha hecho famoso, o sea, está descubriendo prácticamente los problemas que tiene la fama y las personas, pero habla como con una madurez increíble. O sea, o sea, o sea, o sea, me ha parecido un flow muy parecido a Trueno, ¿eh? No sé, creo que lo comparamos en su día un poco, un poco a Trueno también. O sea, me gusta más Vilo J, me gusta más, pero lo comparamos un poco con Trueno en su día. ¿Habéis visto que ha cambiado en... en 10 segundos habrá cambiado del primer flow al segundo y ahora ha vuelto a cambiar? ¿Ha cambiado 3 de 3 flows en apenas 10 segundos o 15? ¿La cantidad de recursos que tiene? Madre mía, tú. O sea, para esto le hace falta tener madurez porque está contando lo que está viviendo, pero es que tiene un lápiz, tiene un lápiz para contar de una forma tan bonita, tan buena, lo que está viviendo con la fama, que es brutal, de verdad. O sea, ponte que no va por ese camino, pero ponte que en un momento sale infravalor a un tema porque es joven y dices, joder, está empezando y está muy top. Pero es que, aun siendo joven, esto no es que sea top, es que esto es la hostia. O sea, no necesita mejorar más. Esto está muy bien ya. Tengo sueño y falta tiempo pa' dormir Recientemente raro ver en qué me convertí Debo sonreír la gente que ya sé que va a decir Ya sé que quieren de mí Ya sé que buscan de mí, yeah Hoy es un día más en el que no despierto No me dientro el vener mal y ahora no me encuentro Estaba en busca de amor con el corazón muerto Estoy viviendo el body, no me da su tiempo Hoy es un día más en el que no despierto No me dientro el vener mal y ahora no me encuentro Se compagina muy bien la base con la voz No sé, hace una fusión que queda muy bien O sea, está muy bien compenetrada la base con la voz Y cuando pronuncia el borde queda muy bien Está muy elegante hecha la animación y todo O sea, es simplemente, literalmente el visualizer O sea, la portada del EP y los lyrics Las letras de la canción Y sacaba, sin más, si pones su nombre y el de la productora Sin más, no hace falta nada más Está muy top Este primer tema, pues top Ah, bueno, que no lo he dicho El EP que se llama 5-11 porque Vamos, lo que dijo él en un vídeo promoción Que sacó con Spotify Porque según él, o sea, en su familia Los días 5 del 11 El 5 de noviembre Pues pasaban cosas Cosas piolas, pues como dice él Es por eso Siguiente tema que es FLA Que ya lo tenemos por aquí 220 son temas Bueno, los temas de MiloJ en verdad Los temas de Milo en verdad No suelen durar mucho tampoco Pero bueno, estos son todo Que duran dos y pico Y el último, de hecho, 1.47 No llega ni a dos Gira a la izquierda en Avenida Dr. Félix Burgos Es distinto lo que dice el Google Maps El GPS en cada introducción O sea, yo creo que recuerda A sitios en los que ha sido feliz O en los que ha pasado tiempo de niño o algo De su barrio será Como vemos, son todas las canciones Son todas las canciones muy chill O sea, la mayoría de canciones Pues milagrosa Morning a lo mejor Sigue con el mismo flow De ser tranquilo Pero es un poco más De meterle más duro Pero son todas Morning Milagrosa Rara vez Esta, por lo que parece también Y la que hemos escuchado antes Son todas como muy chill Bueno, y de hecho en una canción Tiene la barra de Rapeo lento Para que en tu mente cale el mensaje O algo así Y es un estilo suyo Que es Esto se agradece mucho Porque es un estilo muy propio Todo lo pienso de más Y si mañana no estoy Dale, no lloren por mí Se venga más quien mamó Y nunca oí Me gusta el play, está el play Anestesiado sin sentir Porque es la vida real Todo lo pienso de más Y si mañana no estoy Dale, no lloren por mí Se venga más quien mamó Y nunca oí a quién sí La plata basta La invierto No se gasta O sea No pierde nada O sea Lo que ha ganado dinero Y lo ha usado Ha sido para que Le recompense con algo mejor Son top todas las frases Aquí le ha hecho referencia Creo que es su productor O algo Porque creo que Por eso me lié Al principio Rara vez Creo que está subido Al canal de Taiyu O algo Y vamos Creo que será su productor O algo No sé Es que es increíble O sea Con 15 años Vosotros que habíais vivido Aparte de perder Una fina de la chapeza En el modo carrera Y suspender un examen de mates Que habíais vivido Aparte de eso Ya está cumpliéndose el plan De la valión Y aunque yo débil Vi la luz en el andén En nombre de los que no están Me volví loco Por ser poco Con lo que se podía contar Por qué se alejaron De nosotros Por quererme salir Me gusta el play Starplay Anestesiado sin sentir Porque la vida es real Todo lo pienso de más Y sin más Uuuh Espera Es que había dicho uy Es tremendo Había dicho uy Porque aquí Me había parecido Un flow un poco a rara vez Todo lo pienso de más Y si mañana no estoy Dale no soy Bueno Espera Lo hemos vuelto a escuchar Y lo único Lo que me suena un poco A ese tema Es cuando dice Todo lo pienso O sea Los demás No tienen nada que ver Pero bueno Como soy retrasadito Pues bueno Repito Lo malo de los temas Es que se acaban muy pronto Porque los hace muy cortitos Porque bueno Pues eso O sea Es un tío que Lo que hizo en el propio EP De las dos cosas que hemos visto Que ahora se ha metido el dinero De por medio Y que pues Contratos Temas y demás Y que hay problemas Pero no sé cuánto llevará Haciendo música Pero es joven Y lo hace porque quiere No alarga los temas Excesivamente Porque tenga un mínimo de tiempo Que hacer obligatoriamente O cualquier cosa O sea Él dice lo que quiere decir Y acaba el tema No va a estar alargándolo Para nada Vamos a ver No mucho Dos minutos 116 Venga va ¿A dónde creéis Que nos manda ahora La ubicación? ¿Al Bernabéu? ¿A una playa Random de Bogotá? ¿O a la guerra de Ucrania? Se han metido el Google Maps ¿Dónde? Venga Oye esta tú Tiene unos vibes De que es esta O sea De que esta va a ser muy dura ¿A la guerra de Ucrania? ¿A una playa de Ucrania? No vi un futuro No vi un futuro Rompiendo Me hubiera gustado Me hubiera gustado Que hubiera roto Más duro Y que la canción Fuera más Se volviera Toda la canción En el global Que pegue más Pero le han dado Más importancia A la letra Que a intentar hacer Una canción Que se deje guiar Por el ritmo ¿Vale? No sé si me explico ¿Os dais cuenta Que toda la canción Ha sido repitiendo Lo mismo todo el rato Y aún así Está durísima ¿Os dais cuenta de eso? Este tema a lo mejor Es el que más Me ha dejado con ganas De más Pero por lo que me Pero por lo que me ha ofrecido Al principio ¿Sabes? O sea Literalmente como un mercado En el que vendes cosas Tú vas ahí Y me ha creído la necesidad Yo no quería algo Pero me han creado La necesidad La canción al principio El temita Ahí como iba Que cada vez iba Subiendo de tono Me ha creado unas expectativas Pero es que igualmente Hay que escucharlo Otra vez Y está Muy dura La última Estoy hecho O sea El pavo ya No le apetece Ni completar las palabras Va volando ya Da igual ¿Cómo poneros a pensar? Es un tema que dura Un minuto cuarenta y siete En un EP Que tiene más canciones ¿Vale? Es el único Al que le ha hecho videoclip Poneos a pensar Para que hayan decidido Hacerle un videoclip Solo a este Poneos a ver Qué ha hecho En un minuto cuarenta y... Bueno, cuarenta y seis segundos Incluso pone aquí ¿Qué va a pasar? Nunca me importó Lo que dijeran ellos El mundo tira balas Que recibo con el pecho Tengo el laval de los picantes Pa' que a tu respeto Camino colpado Pero mamá me hizo derecho Sé que es la hora Se le ha pelado el micrófono tú Se le ha pelado Lo importante es su voz De un micrófono chacho ¿Con bajo hueso vamos a dominar Neptuno? ¿Quién es bajo hueso? O sea, con el que ha empezado a hacer música O un productor también O a ver Yo creo que es productor Yo creo que es productor Sí, como Altayu Antes que le ha hecho referencia Yo creo que es otro productor Sí, sí, sí Pero yo creo que se llevará con él Desde mucho antes En 2020 O sea, en 2020 empezó a hacer música Y en 2022 Ya se pegó Es todo tan precoz Que alucinas No sé No le veo sentido Papá, tío No puedes tener esta personalidad No puedes tener esta personalidad Eres demasiado bueno Eres demasiado bueno Impresión, pero debo salir del hielo Antes de ser vendañero Merito mi corazón Le tema tener más amigos que cero Y quédame solo cuando esté peor Ojalá me arraigate primero Metas tuyo negocio, yo sé Lo he guardado por mi tío, mi miedo Beso pa' el cielo Beso pa' el cielo Beso pa' el cielo Ya sé por qué esto tiene videoclip Esto tiene videoclip porque no es una canción Que sea mucho mejor que otras Pero es en el que demuestra que es el más duro No sé Me ha parecido que lo que acabamos de escuchar Son simplemente cuatro canciones Es un EP O sea, tampoco te esperes más Cuatro canciones que están durísimas Que como todas las que hemos escuchado Y cuando más las vayamos escuchando Va a estar mejor En el que quizás ha querido hacer el EP Yo creo que más o menos en todas Ha estado hablando del mismo tema De la evolución que ha tenido De lo que quiere conseguir Y de Y lo que pretende hacer Y demostrar con su música Y nada más O sea, se ha centrado en eso O sea Bueno, de hecho es que es muy personal O sea, el propio nombre del disco Es algo Referente a su familia Es Está muy bien hecho Está muy cuidado cada detalle Y también en los Los dos primeros temas que salían La dirección del GPS De su casa Que no sé a qué se referiría No sé si se lo habrá dicho o no Y es que está muy duro hecho Está muy bien hecho El Milo que... Bueno, de hecho mucha gente está pidiendo Una sesión con Bizarrap El propio Bizarrap Creo que le dio like A un TikTok En el que se le recomendaba Hacer una sesión Con artistas nuevos Como Milo J Hemos empezado el propio vídeo Nosotros comentándolo Desde la perspectiva De la edad que tiene Desde que es muy pequeño Y es muy joven Y lo que está haciendo es Increíble Pero Creo que no había que centrarse Solo en eso O sea, creo que Está bien comentarlo Porque es Es algo Muy difícil O sea, lo que hay que comentar Es La música que hace O sea Hay que centrarse Sobre todo en la música que hace Que para tener esa edad Es brutal Pero hay que centrarse En comentar la música Porque Es que de momento No ha fallado un tema De momento hay artistas Que pichipicha Pero Fallan algún tema O yo que sé Pero de momento Este pavo no ha fallado Ni un tema Te lo juro Ni un tema ha fallado No ha fallado un tema No que Oder